Cuando se habla de San Jerónimo en Masaya, esto se traduce a las fiestas patronales más largas de Nicaragua, que cada año mueve a miles de personas que se reúnen en la ciudad para bailarle al santo. Al salir por las calles, esta imagen se expone al inclemente sol, a la lluvia, al polvo y demás fenómenos naturales. Recientemente la administración parroquial y la cofradía de San Jerónimo realizaron una colecta en la ciudad de Masaya para poder restaurar la imagen original y la réplica del doctor que cura sin medicina. Se llegó a la meta y se sobrepasó. Gracias al pueblo de Masaya recogimos 43.603 Córdoba. Eso en Córdoba y en dólares, las personas que son radicadas en Nueva York, la comunidad nicaragüense radicada en Nueva York, ellos hicieron ventas de la catamala, un bazar allá en Nueva York y lograron recoger 1.200 dólares, más 100 dólares de otra persona que está en Miami también. Y como te decía, fuera del micrófono, esto no se trata solo de restaurar las imágenes, también el dinero que sobre se puede utilizar en obras de la iglesia, como si vos sabés, ahí en San Jerónimo está la cancha y los jóvenes de la cancha se van a orinar al templo de San Jerónimo. Entonces lo que queremos implementar también es un muro perimetral como una parroquia, el lugar, la casa curable, la casa esquinera está deteriorada, prácticamente se está cayendo y también estamos, como confradía de San Jerónimo, vamos a apoyar también en la restauración de esa obra, porque es una casa antigua y hay que mantenerlo antiguo. San Jerónimo es el patrono popular de los Masayas, cuyas fiestas patronales duran alrededor de tres meses. Esta imagen, que por cierto tiene dos versiones, una que ya salió de culto, que es la más antigua, que probablemente tenga unos 200 años, y la otra que es más actual, que tendrá unos 30 años de culto. Ambas necesitan restauración porque están expuestas a los fenómenos naturales y en este caso han estado encerradas mucho tiempo, desde la humedad, el moho y el deterioro de las pinturas, creo que hacía necesario, hace necesario la restauración de una imagen que es muy venerada por los Masayas. Nosotros no adoramos imágenes, nosotros lo que hacemos es venerar lo que representan estas imágenes. Así como vos conservas una foto de tu abuelita, de tu mamá, que tenés que restaurarla, de esa misma manera los católicos estamos impulsando la restauración de estas imágenes de culto que representan al doctor San Jerónimo, que precisamente Masaya es el patrono popular de esta ciudad. Y es que desde hace años, ambas imágenes de San Jerónimo han venido sufriendo deterioro por el ajetreo típico de estas festividades. Tenemos que seguirle escondiendo, ya desde hace varios años tiene ese problema y entonces lo que queremos es que las dos imágenes que queden restauradas y bien pintadas por el escultor que se vaya a hacer cargo, que todavía no se ha escogido. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, Noela Vilcar, gallegos.